¡Hola, hola chicos! ¿Quieren aprender a hacer este efecto en Zoom? Lo primero que tenemos que hacer es ver las actualizaciones de la plataforma. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Muy bien, te explico cómo hacerlo. En la parte de abajo, donde se encuentra la barra de inicio de tu computadora, te vas a ir a mostrar los íconos ocultos. Desde aquí vas a visualizar el botón de Zoom. Le vas a dar clic derecho. Desde aquí puedes también cambiarle el idioma si lo tienes seleccionado en inglés. Revisas las comprobaciones. La última actualización que debes de tener para poner estos efectos es la versión 5.6. Si no la tienes, vamos a actualizarla en Internet. En Google vamos a buscar este link. Zoom.us Desde aquí nos vamos a ir a recursos y descargar el cliente de Zoom. Vas a descargar desde este botón. Descargar para Windows. Si lo que quieres hacer es descargarlo para tu celular o tablet, lo puedes hacer desde estos apartados. Una vez lista la descarga, abres y ejecutas la instalación. Una vez realizado ese proceso, en la parte de vistas, desde aquí vas a poder seleccionar la escena inmersiva. Y aplicar para todos. Puedes cambiar las vistas cuantas veces lo necesites. Otra de las funciones que encontramos en Zoom es el compartir pantalla. Desde aquí podemos observar las funciones básicas. Pero si lo que tú requieres es estar dentro de una presentación cuando la estés proyectando, entonces seleccionamos este icono y compartir. No se te olvide también compartir sonido si esta presentación la contiene. Colocas tu imagen. Y listo. Así puedes empezar tu presentación. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar el fondo que hayas guardado en tu computadora. Para seleccionar un fondo virtual, también tienes que hacerlo desde este apartado. Zoom te muestra actualizaciones de emojis. ¿Quieres conocerlos? Te vas a ir a la parte de abajo de reacciones. Desde los tres puntitos puedes seleccionar los emojis que te agraden. Espero que haya sido de ayuda este tutorial. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.